¿Qué es la palabra de los emperadores? Es que en esa época, para mantener al pueblo ocupado y entretenido, los emperadores votaban al escenario del Coliseo a una fiera salvaje, a un león y a un cristiano. La fiera salvaje devoraba, despedazaba a ese cristiano ante la algarabía, la euforia, los gritos, los aplausos, las vivas de todo el pueblo. Eso era para mantenerlos distraídos y eso se compara con Oaxaca, aunque en Oaxaca esta frase ha sido recortada a la mitad, al pueblo puro circo. Y le voy a decir por qué. Hace algunos días se inauguró un estadio de fútbol, el del tecnológico, y se inauguró aún no estando acabado este inmueble. Fueron miles de personas a ver a los Pumas Universitarios contra los alebrijes oaxaqueños. Hubo muchas vivas, hubo gritos de gol, y este estadio fue construido con dinero que bien pudo haber sido utilizado, no sé, para medicamentos o para combatir la extrema pobreza que tanto la acera a Oaxaca. Hay muchas irregularidades en torno a la construcción de este estadio. Se habla de que el monto inicial era de una cantidad y se rebasó por 130 millones de pesos el monto final. Por ahí se ve que muchos metieron las manos. Y claro, el dinero fue a parar seguramente a pocos bolsillos. ¿A poco cree usted que Oaxaca necesitaba un estadio de fútbol en vez de equipar a los hospitales oaxaqueños? ¿A poco cree usted que el fútbol profesional era tan necesario para nosotros que tenemos tantas necesidades? ¿Verdad que no? El fútbol profesional ha sido un gran aliado de los gobiernos. Al pueblo lo mantienen ocupado, mientras que la ciudadanía muere, en algunos casos por enfermedades, mientras todos están esperando el fin de semana para gozar el fútbol mexicano en toda su plenitud. Las chequeras de los futbolistas parecen sapos. Ellos se lucen con sus flotillas de automóviles de superlujo, mientras otros mueren allá abajo. Gabino, al dar la patada inicial en la inauguración de este estadio, recibió mentadas de madre e insultos, pero sonrió felizmente porque su obra ya está terminada. Miles acudieron a gritar ¡Gol! El gol de los oaxaqueños. Y otros cientos están padeciendo la pobreza extrema. Lo dejo a su criterio y consideración. Yo soy Arturo Barrita y en Facebook me localiza como Arturo Barrita. Muchas gracias.